de la llaga y verdaderamente tocamos el tema magisterio y automáticamente es una herida abierta, es que es real, es decir, Oaxaca es de los estados con menor índice de desarrollo humano, estamos en el sótano junto con Chiapas y Guerrero en cualquier indicador que me digas y en educación no despuntamos si es un círculo vicioso o terrible. Hablábamos acerca de la apuesta que puso Jaime en la mesa, de la apuesta de Andrés Manuel López Obrador por los maestros, sin embargo, en Oaxaca los maestros tienen líderes que están corrompidos. Me da la impresión que Andrés Manuel no midió el tipo de cambio que venía, sino dijo, es arremete contra el magisterio y como ya en San Andrés Manuel, porque dice Osvaldo que tiene el pulso de todo. Yo te voy a decir una cosa, que es cierto, el magisterio como estaba fue quien hizo ganar a Gabino bueno. Yo lo viví. Cuando tenía el control del Yepo. Y en el 2010 lo hizo ganar como gobernador. Por eso. Porque se levantaron del plantón, se fueron a sus poblaciones y aparte de los votos de ellos y sus familiares permitieron que se hiciera la votación. Corrección, en el 2010. Pero ¿cuál es la diferencia en el 2010 y ahorita? Yo nada más si me permiten, quiero puntualizar los siguientes. Si me dejan hablar. Adelante. Porque cuando gusten, cuando gusten podemos platicar, digo, háganme el favor de invitarme, hay muchos expertos en materia educativa y le podemos entrar de fondo, ey, de lleno, es importantísimo. Lo que pasa es que lo magisterial lo pegó Andrés Manuel. No, 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 fíjate que hay que apuntar algo. Estamos a favor de la educación, queremos incrementar, ¿sí? El nivel educativo de, no solamente de Oaxaca, del país. Y nosotros, el proyecto de Morena concibe que es imposible pensar en una reforma educativa sin los profesores. ¿Qué es lo que está pidiendo el magisterio oaxaqueño? Ojo, nosotros estamos a favor de la educación y de esos maestros verdaderos apóstoles que están allá en la montaña, dando la batalla por la educación, sin recursos, ni federales ni estatales, y que han sido olvidados por años. Ese es el esquema principal. Y aquí en la capital, como su presidente municipal, no tiene injerencia al gobierno municipal en el tema magisterial, tú lo sabes mejor que nadie. Es el gobierno federal y el estatal. Pero sí vamos a apoyar a las escuelas, en equipo, infraestructura, y por supuesto a nuestros niños y a nuestros maestros. Eso es lo que vamos a hacer a partir del primero del año, del primero de enero del dos mil diecisiete. Oswaldo, mira, te escucho hablar y ya quisiera votar por ti hoy mismo. Ah, muchas gracias. Porque parecería que estás así como así de convencer, pero hay detalles que no cuajan, por ejemplo. Bueno, primero también con lo de Andrés Manuel, yo creo que sería subestimarlo si no hubiera calculado la bola de nieve que se le viene, pero porque es un señor que también se la sabe y que manipula todo de tal forma que le va quedando y si no le queda lo acomoda. Bueno, pero aunque no tenga injerencia presidente municipal en el magisterio termina por impactarle, porque hoy lo que se dice de la sección veintidós es cierto, que tanto le pega al presidente municipal o al aspirante cuando a pesar de que la sección veintidós o que el magisterio es un grupo numeroso, sigue siendo minoritario por la en cuanto a la cantidad de gente afectada por sus actividades, por su nivel de agresión, de violencia y de ser razón incluso. En la capital del estado es donde se vive todo. O sea, hay repercusión en otras zonas, pero en la capital del estado es donde la gente dice, oye, ya por favor, maestros para acá, maestros para allá. Hoy vimos un secuestro de camiones, amenaza contra los medios de comunicación incluso, y el presidente municipal o quien quiera ser presidente municipal dice, bueno, yo voy con ellos. Entonces, ¿a qué le apuesta? Claro, mira, coincido contigo en qué tema, en que Oaxaca es la caja de resonancia de todos los problemas, porque aquí están los tres poderes, porque aquí se concentran casi todas las delegaciones federales, por no decir todas, y las dependencias estatales. Es lógico, es como que quien va a la Ciudad de México a hacer algún reclamo de alguna delegación que no está funcionando en cualquier estado o pueblo de México. Por supuesto que aquí es donde se vierten todas estas inconformidades, pero acabas de decir algo muy importante. muchas de ellas son legítimas porque no resuelven los problemas de nuestros pueblos. Otras sí las aprovechan pseudo líderes para presionar al gobierno por recursos, también hay que reconocerlo. Pero en el tema magisterial, el gobierno municipal no tiene injerenia. Eso es lo único que estoy tratando de dejarlo claro. Por supuesto que no voy a ser omiso. Aquí no le duele, ¿sí? Que no nada más por las marchas o los plantones, en este caso el magisterio, sino de toda la problemática que vive al interior de nuestro estado y que repercute en nuestra ciudad, se cierren las calles, se afecta el comercio de todos los días, algunas personas tengan que llegar a ganar su trabajo, pues claro que lastima, por supuesto, pero no solamente es el tema magisterial. Y yo lo he comentado, ¿qué pasa con los 43 jóvenes desaparecidos? ¿Qué pasa con la injusticia de que después de siete años no ha habido justicia, perdón, por el tema de la guardería ABC? Tienen un común denominador, Jaime, que el gobierno federal no resuelve. Sí, pero también ahí nos metemos en detalles, por ejemplo, dices, bueno, ¿por qué no funciona en Oaxaca el sistema educativo? Y hacemos, ponemos el comparativo, por ejemplo, en Puebla, es el mismo sistema educativo, incluso condiciones similares en algunas zonas, y hay estudiantes del sistema educativo público, que son de excelencia, que son eminencia prácticamente, con el mismo recurso, con los mismos problemas en algunas zonas, no en todas, ¿por qué no en Oaxaca? O sea, la diferencia es dinero para obtener mejor calidad de educación, ese es el punto nada más. No, porque ha habido un abandono del sistema educativo estatal, y lo hemos padecido durante 30 años. Pero eso convirtió en una mafia el sindicato, es decir, hay denuncias de investigadores destacadísimos, el caso de Samael Hernández Ruiz, y denuncias de miles de maestros y maestras de asuntos como acoso sexual, de la venta de las plazas. Pero es nada más una cosa importante, ¿no? Digo, no creyó regresar a lo educativo, pero es inevitable. Ya sé, yo tampoco, ya quiero que cambiemos el tema. Pero hay una cosa importante, ¿les congelan las cuentas con, no sé si tres mil o cinco mil millones de peso del sindicato? Y les quitan la posibilidad de manejar el escalafón. A ver, con permiso sindicato, congela la lana, ya no puedes palomear al que no fue a la marcha, o al que no estuvo en el plantón, ya no vale. Y hay mil cuatrocientos maestros, cuando estábamos esperando que hubiera diez mil, la gran mayoría está dando gracias. Que ese es otro tema que también el magisterio lo ha dicho. Mira, yo veo con preocupación dos cosas. En Oaxaca sigue siendo un tema de protesta social. Tenemos un magisterio combativo, a diferencia del de Puebla. Aquí hay una disidencia del tema del sindicato, del CENTE. Aquí hay una coordinadora que tiene presencia en otros estados, Morelos, el Distrito Federal, Michoacán. Es un tema distinto y mucho más complejo. Pero a mí lo que me preocupa verdaderamente es el tema de Chiapas. Ya no es un tema de una protesta social, Jaime. Ya parece una insurgencia. Pero. Y están dando ahí una batalla verdaderamente fuerte. Política. Política. Por supuesto. Política con un sentido. Bueno. Lo triste es que. Dos mil dicciones. Yo hago votos. Exactamente. Yo hago votos porque el gobierno federal atienda y resuelva. No lo va a atender porque ahí tiene que eliminar a Manuel Velasco con un grupo que lo estaba empujando para decir, mira maestro, no pudiste en tu estado, mira los maestros, ya salió el STLN, ya salió un grupo de policías a protestar, ya si quieres ser candidato a la presidencia de México, con permiso, se acabó. Pero lo es que de eso. La gente utilizada como herramienta electorera, igual que hoy en Oaxaca. Esa es tu opinión. Yo difiero. Pero es respetable. Yo pregunto, ¿por qué no se manifestaron ayer que fueron los cierres de campaña? Pero mira, vamos. De mural. Pero vamos al tema. Yo no estoy metido en el magisterio, Jaime, habría que preguntárselos a ellos. Pero. No, yo difiero, pero yo, yo tengo mi opinión y vamos a favor de la educación, amigos y amigas, y esa es la idea. Hay que cambiar al tema porque ¿estás de acuerdo que es para programas especiales? No, muy interesante, muy interesante. Y son temas que hay que abordar. ¿No es mejor desmarcarse entonces? Es que no, porque Andrés Manuel ya ya se enmarcó, entonces tú no puedes estar, tú no puedes tomar distancia. Ahora, dijiste algo muy importante. Perdón, nada más hacer un compromiso, un tema de lo que acaba de decir. Es que precisamente esa clase de políticos ya no quiere Oaxaca. Los que le sacan, los que son omisos, indiferentes, apáticos, pero además no cumplen con su responsabilidad. Aquí hay que abordar los temas, pero de manera inteligente, con sensibilidad, pero sobre todo no engañando a la ciudadanía. Yo como presidente municipal, porque así va a ser gracias al apoyo de ustedes el próximo 5 de junio, por supuesto que no sería omiso con los problemas que enfrenta la sociedad y la ciudadanía, pero en el tema magisterial nosotros no tenemos injerencia. Y quien quiera venderles la idea que sí, están muy equivocados. Es un tema federal y estatal. Perdón, haciendo un paréntesis sobre ese tema. Sí, híjoles, quiere uno seguir. Está bueno, ¿no? Pero vamos a cambiar de tema. Vamos a cambiar de tema. Te preguntaba antes de entrar a la entrevista, Osvaldo, acerca de cómo se están dispersando los votos en la izquierda, y tú qué votos vas a jalar, es decir, ¿cuánto piensas obtener? Si piensas ganar, ¿cuánta gente crees que vaya a votar en estas elecciones? Digo, Morena ha demostrado que se posicionó de manera impresionante, gracias Andrés Manuel López Obrador, yo creo que nos queda claro a todos los oaxaqueños. ¿Cómo crees que te va a ir ya en materia de números el día 5 de junio? Porque Hernández Fragua se ve bastante, bastante seguro. Del lado de los correctos, se le llama ingeniería electoral. Del lado de personajes como el que acabas de mencionar, se le llama mapachería. Nosotros vamos por el voto libre y consciente que somos la mayoría de los oaxaqueños. Yo estoy tranquilo, sé que los otros están nerviosos por varias razones. Tenemos la mejor planilla y yo los invito a que hagan un contraste. Verdaderamente representativa de todos los sectores y no esta nueva modalidad de que ahora, como se tiene que cumplir con la equidad de género, pues digan, ahí está mi esposa, ahí está mi hermana, ahí está mi hija. Y el pueblo y las bases, ¿cuándo? Morena se ha convertido en el gran causa de la participación política y ciudadana. Esa es la realidad y tenemos las mejores propuestas. Queremos reactivación económica, no solamente en el centro histórico, sino en las agencias y en las colonias. Queremos hacer tres veces más obra pública porque queremos hacer un gobierno honesto. Nadia, tú sabes cuánto inflan las obras en Oaxaca. Nosotros sí vamos a aplicar el 100% de los recursos y con el mismo recurso vamos a hacer tres veces más. Un ejemplo, un agente municipal, la asamblea lo obliga a donar su dieta, porque así lo decidió el pueblo. Han hecho seis obras con esa dieta. El gobierno municipal, ninguna. Eso es lo que está pasando. Yo por eso estoy seguro que le van a dar el voto a Morena porque tenemos la mejor planilla, las mejores propuestas, pero también porque votar por el PRI y el PAN, que ya nos mal gobernó y ustedes lo saben, sería prácticamente masoquismo puro. Y yo estoy seguro que los oaxaqueños ya estamos despertando, porque si no lo hacemos, la liga se va a reventar de tanta desigualdad y sobre todo tanto abandono. Tenemos que irnos a corte a ver si de regreso si me dice qué votos vas a jalar y con cuánto piensas. Ganamos un corte de 19 y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!